Hola a todos gente, nuevo vídeo, estamos aquí en el principio de una temporada más y bueno, después de una semanita o un poco más de descanso y luego que este fin de semana me voy a Valencia pues no sabía si empezarla ya o no empezarla ya, pero al final pues bueno, me he puesto un momento a opinar las naciones que hay y tal, y he decidido el orden y vamos a empezar con las rusas luego se irán los americanos, alemanes, franceses, británicos, chinos, japoneses, checos y a partir de ahí los que vayan incluyendo pues se irán poniendo debajo de los checos, por ejemplo, yo que sé si meten polacos que sea lo que me falta en el juego, pues pondremos polacos, si meten por lo que sea, yo que sé, suecos pues se meten los suecos, si meten finlandeses, se meten los finlandeses y así así que, bueno, me lo he apuntado en un post-it y voy a dejar el post-it por aquí pegado en algún lado para que no, aquí mismo, para que no se me olvide nunca qué orden tengo que seguir y... sí, ahí queda bien y vamos a empezar con el 54 Lite que es el primer ruso así que no tengo por tener o sí, casi casi sí, porque casi no lo juego ya me parece un tanque que solo sirve para... es un ligero de ataque, no es un ligero de spotear y tal pero bueno vemos que tengo el MS-1, Tetras, BT-7, LTP, M3 Lite y T-127 que no lo juego prácticamente nada, o sea, creo que el que más juego es el T-127 y por sacarlo de vez en cuando, no sé, por sacarlo, que tengo, creo que puesta esta tripulación sí, pues eso dos habilidades y la tercera al 91% que es el hermanos de armas así que hasta que no llegue al 100% na barra de carga, ópticas y... ventilación mejorada 15 balas normales, 15 balas premium y 4 balas explosivas y kits grandes porque es un ligero de tier 8 lo único bueno que tiene este tanque es el choque y el blindaje se mueve bien, pero con las nuevas físicas y tal antes ya patinaba, pero es que con las nuevas físicas es como una pista de esquí y se te puede volcar en una curva normal y de corriente sin bajadas, sin dunas, sin nada así que entre eso y que el 132 pues lo tengo muchísimo mejor preparado y me gusta muchísimo más pues se ha ido subiendo por encima, subiendo por encima, subiendo por encima y aquí estamos así que, bueno, teniendo en cuenta que esto es Tundra creo que se llama así el mapa si no, sí, Tundra y que no tiene ningún bachat, ni ningún leoparuno y tal vamos a intentar subir a la zona a la zona de ligero sexta y vamos a ver si nos acompañan si no nos acompañan medios y tal, pues me bajo tranquilamente y adiós muy buenas abandonamos la zona y punto debería llegar bastante, bastante antes que... que sé que el STA-1 o el Patton con el 1390 podremos tener un conflicto quizá con el suyo o no con el nuestro espero que con el nuestro no tengamos ningún conflicto y... Dios, es verdad todo su equipo prácticamente son polacos y bueno, lo que tiene ese tanque es que no tiene resistencias al terreno o sea, no, no no le afecta nada el terreno y por eso se ve que pues que derrapa tanto o sea, no sé si lo tenéis el tanque pero si lo tenéis supongo que os habréis dado cuenta que el tanque rebota una barbaridad gracias por asomar sin estar cargado 1390 se van, se van vale, sube el STA-1 y lo bueno que tiene ese tanque es que la torreta, pues a tier 8 aún puede rebotar bastante y a los ligeros de tier 7 y tal si te empiezas a angular rebotas lo que no está escrito y más vamos a cargar explosivas porque este hombre está aquí como que muy zasca vamos a ver si puedo meterle no, 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 no munición que hace el KV4 ya cerrado aquí eso ya es más normal que cagada con las nuevas físicas también los tanques como que no como que no no frenan vale les cuesta frenar a los tanques con las nuevas físicas no, pero por favor me estoy encontrando con todo nada, pues esperar un ratín aquí vamos a esperar a despintarnos para movernos porque luego ya sabemos la que nos puede caer en un momento y bueno, ya veis que el tanque pues lo que he dicho ¿no? bulldog va a subir por ahí sí vamos a cargar la explosivita para cuando suba el bulldog darle los buenos días al bulldog con la explosivita en el culo vamos, sube más sube más hola ambos rack ay, no fue mío y bueno es el típico tanque ruso ¿no? hay que tirar sin cerrar y y rezar para que la bala pues vaya donde apuntas simplemente el 1390 no querrá cruzar por el puente por favor y la verdad es que estamos yendo bastante bien lo que pasa, claro estoy a un tiro y y tengo que jugar con cuidado vamos a ver si ahora que han limpiado toda esa zona el AT15 y tal podemos pillar a las Artis o algo ese 1390 se está alejando así que perfecto vamos a ver si hay alguna Arti por esta zona metida y bueno veis que últimamente me está gustando bastante tirar explosivas a los ligeros ligeros tanques de culo suelo cambiar enseguida la explosiva porque te sube te sube el DPM que no es ni medio normal así que vamos a ver una pasadita así rápida hola artillerías por aquí no si si vale 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 calma madre mía pobre M40 mira mira a una oruga vamos a venir por aquí no vamos a venir por aquí que estará esperando vamos a ver si la podemos pillar por aquí desprevenida pues va a ser que no 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 hola vale hola que tal otra vez y hola que tal otra vez bueno bueno pues para ser la primera el primer intento no no llegué el primer intento pues pues ha salido bastante bien y ya os digo es un es que es un ligero de ataque es como un medio de tier 8 porque no pinta raro pinta raro porque hay veces que pinta y hay veces que no pero bueno vemos que las explosivas funcionan bastante bastante bien 300 al al bulldog 320 y 330 al wt y no lo hemos hecho cargador a este le hicimos la oruga lo dejamos ahí traqueadito y a esta artillería cañón así que bueno segundos en daño en partida de tier 10 con un tier 8 la verdad es que los ligeros están pasadísimos y conseguimos rebotar un tiro del del bulldog creo que fue así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con el matilda 4 si porque no a ver si tenemos suerte con el matilda así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós